Los Reyes Magos ya cruzan Hola, somos los Reyes Magos Yo soy Melchor ¿Qué tal? Yo soy Gaspar Hola amigos, y yo Baltasar Tenemos un gran mensaje de los astros Somos Reyes, somos Magos Somos sabios que venimos del Oriente Los regalos que recibieron Son los que acumulan en acciones buenas Síganse portando bien Sabemos que se han cuidado mucho en estos tiempos de pandemia Y no queremos dejar pasar este día para darles Salud, esperanza, amor Trabajo para ustedes y para sus papás El Instituto Misoc nos hizo la invitación de venir con ustedes artistas Porque sabemos que se han portado muy pero muy bien Y queremos darles los dones del arte como regalo Número uno, el don de la salud Número dos, el don de la esperanza Número tres, el don del amor Y número cuatro, y el más importante para todos y cada uno de ustedes El don del baile y la música Sigan portándose bien Y nos vemos el próximo año Adiós amigos Pórtense bien Y usen cubrebocas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!